El pensamiento tradicionalista, ¿qué tiene de interés para un libertario moderno? ¿Qué puede tener de interés y qué temas son? Sobre todo partiendo de la base de lo que decía Kubedún en el final de su Atras del Liberalismo, que el liberal moderno se define básicamente por atacar al Estado. El enemigo principal del liberal moderno ya no es la Iglesia ni otro tipo de cosas, es el Estado. ¿Qué tiene de bueno el pensamiento tradicional clásico contra el Estado? Vamos a ver. Primero, la idea propia de Estado. El Estado es un concepto ajeno a la tradición, al pensamiento tradicionalista. Tanto al pensamiento tradicionalista europeo, no solo el carlismo español, el miguelismo portugués, los viva María italianos, los viejos jacobitas escoceses, es decir, todas las tradiciones, digamos, contrarrevolucionales y tradicionales que tienen en común. Es que no les gusta el Estado. El Estado defiende en formas, digamos, patrimoniales de poder político. El Estado lo que se diferencia de otras formas de poder es que no es personal, es abstracto, es decir, el rey o el noble son formas personales. Yo le debo lealtad, acatamiento o pagar tributos a una persona concreta a la cual yo veo y está más o menos ligada por algún tipo de pacto personal con esa persona. El Estado no, el Estado es una abstracción. Nadie da la vida por Rajoy, nadie da la vida por Soraya Sáenz y Santa María. Es un ejemplo real porque son los gobernantes que tenemos ahora. La gente da la vida porque por España. Porque se crea una cosa abstracta, pero realmente quien nos mandaría morir, matar, pagar los impuestos son Rajoy y Soraya Sáenz y Santa María. No España porque España no existe, es una entidad mental. Quien existe son esas personas concretas, pero sí, se adueñan de una palabra, se adueñan de un concepto y nos mandarían morir o pagar impuestos o prestar corbeas o todo tipo de cosas. Entonces, el concepto de Estado es un concepto absolutamente ajeno al concepto tradicional. Y no solo es el concepto de Estado, la visión del Estado. Vayamos a uno de los más grandes también reaccionarios y conservadores del siglo XIX, el gran John Calhoun. No sé si alguien lo conoce. Fue vicepresidente de los Estados Unidos. Fue un gran nacional, una cosa más. Defendía, era el Mars de los amos, el Mars de los esclavistas. Es decir, defendía la esclavitud, era una cosa absolutamente reaccionaria. Pero presa de esa visión tradicional, eso no lo defiendo, obviamente, presa de esa visión tradicional, su visión del Estado es absolutamente fantástica. Tiene un librito pequeño que se llama Disquisición sobre el Gobierno, que dice que el Estado es claro lo que es, es una clase que le roba a otra clase. Lo dice así de claro, lo dice el presidente de los Estados Unidos, lo dice así de claro. Y lo expone así de claro, y no anda con su interfugio ni cosa por el estilo. Es una clase, un conjunto de personas, es el Estado que le roba, oprime y le quitan sus rentas al resto. Es así de claro, es así de simple y así lo explica. Y además introduzco otro elemento que antes apuntó el profesor Rayo, que es el de, para hablar de las mayorías, el de mayorías concurrentes. Instauró un sistema, quería instaurar un sistema legal en el cual no bastara la mayoría simple de los votos. Tiene que ser varias mayorías a la vez. La mayoría de los votos, por ejemplo, y la mayoría de los votos de los Estados, al mismo tiempo, para aprobar una ley. Era una persona que subyace en su visión, toda esta visión de conservadora liberal de frenar el poder del Estado y dar una visión realista del poder del Estado. Porque a los conservadores también no les gusta la idea de pacto social. Pacto social también es una idea muy moderna, que es la idea más estatista que hay. La idea de que todos, así como un día nos cogimos de la mano y decidimos ceder nuestra soberanía a una especie de ente que nos protegiera. Locke, maldito sea mil veces, Locke, fue uno de los principales pactistas. Por eso a mí no me gusta Locke, aparte de defender la teoría del valor de trabajo. Pero tiene cosas buenas también. Pero esto no me... Entonces habla de idea de un pacto, de un contrato, de un contrato, de un contrato, normalmente un contrato. Yo cuando hago un contrato con otras personas siempre también establezco una parte que lo resuelva. Quiero decir, yo pacto con el profesor Castro, fumarnos un puro y ponemos al profesor Brown de garante. Es un pacto y un contrato. Pero yo cuando pacto con el Estado, si el Estado no cumple, ¿quién garantiza el contrato? ¿Quién hace que se cumpla ese contrato? ¿Qué tercera parte hay que se cumpla ese contrato? Aparte que el contrato social es un contrato que solo vincularía en el caso hipotético a aquellos que lo firmaron y no a todos los nacidos después, etc. Es decir, es una idea muy legitimadora. Los conservadores clásicos, desde Hume o Haldun, siempre defendieron una visión, o liberales más recientes, o liberales conservadores como Alexander Roustou, un libro fantástico que se llama Freedom and Domination, por ejemplo. Explica muy bien el Estado, ¿no, señor? El Estado es superestratificación, el Estado es conquista, el Estado es guerra. Dan una visión del Estado como una visión real. Es decir, no plantean el Estado como un contrato, como un pacto. Eso, el pensamiento conservador nunca tuvo la ingenuidad de defender en una especie de pacto o contrato. Sino que explican simplemente, aunque les parezca bien, aunque puedan defender el Estado, lo ven como una forma de conquista. Decía, ¿por qué Francia se llama Francia y no se llama Galia? ¿Qué eran los godos? ¿Qué eran los vándalos? ¿Qué eran los alanos? ¿Qué eran los suevos? ¿Qué eran los árabes? ¿Qué hicieron los árabes? En el año 311, ¿qué hicieron? Pues una banda de bandidos que llega a un territorio, lo conquistan por la fuerza, al jefe de todos ellos le ponen una corona y le llaman el rey, reparte las tierras entre sus amigos, los más fieles de la banda, uno llama conde, otro duque, otro marqués y así va repartiendo. Y esa gente dice, ahora mandamos nosotros, a partir de ahora nos vais a dar el 10% de lo que ganáis para nosotros. Igual que una mafia escolar, igual que un grupo de vándalos en una escuela que le quita dinero a los niños más débiles. Pues es algo semejante. Entonces los godos, ¿qué eran los vándalos? ¿Y qué hicieron los españoles en América? ¿Qué eran los españoles en América entonces? Un conjunto de personas que llegan allí, saquean, conquistan y se hacen amados de las tierras, quitan las tierras de sus legítimos propietarios y les ponen a pagar tributo a los demás. Esa es la visión conservadora clásica del Estado. Entonces digo, ese es el primer elemento, la visión del Estado que tienen los conservadores clásicos. Por lo menos, aunque lo defiendan, no intentan disimular lo que es. Es una visión que se traduce bastante bien y desde luego no lo ven como algo positivo. Es la tradición clásica de la Iglesia Católica, la tradición clásica de San Agustín. San Agustín, en la Ciudad de Dios, compara un capítulo al Estado con una banda de bandidos. Es la visión clásica de la Biblia, en el libro de Samuel. Cuando Dios Nuestro Señor le avisa a los judíos lo que le va a pasar si tienen un rey. Supongo que se acordarán ustedes todos. Y les explica bien clarito cómo va a ser. Y los judíos no le hicieron caso. Hicieron su rey. Pues le estuvo bien. Después. Entonces, esta idea. Después la idea de legitimidad. La legitimidad tradicional, entonces es un punto más polémico. La legitimidad moderna es una legitimidad popular. Esto viene de una persona moderna que se llamaba Marsilio de Padua, en el siglo XV. La legitimidad clásica, tradicional, era una legitimidad divina. Y dirán, bah, qué cosa más absurda, irracionaria, irracional. Y es cierto, es irracional, es irracional, pero tiene una ventaja muy grande. Era una forma de legitimar el poder que limitaba al propio poder en sí. Y esto lo explica muy bien, por ejemplo, Fritz Kern. El libro que, por cierto, cita Hoppe. Y libro que fue traducido en español por otro gran conservador que se llamaba Don Ángel López Amo. Autor que casi nadie conoce hoy, pero que dice exactamente lo mismo que Hoppe, pero 40 años antes. Y aquí no es conocido. Después hablaré algo de él. Pero la idea es esa. Fritz Kern tiene un libro que se llama Derechos del Rey y Derechos del Pueblo sobre la monarquía altomedieval. Y de la monarquía altomedieval la ley es algo parecido a la Asaria. La Asaria tiene muchos elementos que podemos cuestionar el contenido de la Asaria. Pero la Asaria limita enormemente el poder político. Otra cosa es que no nos guste la Asaria, que es muy distinto. Pero para limitar el poder político no hay nada mejor. Y igual que la ley divina, antigua, sea o no cierta, que eso ya supongo es otro debate, limitaba el poder porque el rey ejecutaba la ley pero no hacía la ley. La ley ya estaba dada. El rey no puede cambiar la ley a voluntad. Y en cambio cualquier concejal a día de hoy puede cambiar la ley a voluntad. Es decir, la propiedad es el ejemplo clásico que cuenta Hayek en la Constitución de la Libertad, del Molinero, y también lo cuenta León, y la Libertad y la Ley, del Molinero que se enfrenta al emperador. El emperador de Prusia, un emperador alemán, quería ampliar sus dominios, quería ampliar su finca, su palacio, a costa de las tierras de un molinero. Y fueron a pleito. ¿Y quién perdió? Perdió el rey. Porque la ley no la hacía el rey. Venía de más arriba. Y eso limitaba el poder de la estapa. Pero repito, hoy cualquier concejal de cualquier pueblo le declara su terreno de utilidad pública, se lo quita y ya está. Ni ley divina ni nada, la ley la hago yo. Y eso cambia mucho. Entonces digo, este aspecto de la legitimidad era un aspecto discutido, discutible, ya sabemos que hoy en día nadie cree en él, pero que cambia mucho porque la legitimidad divina es una legitimidad fija, y la legitimidad popular es proteica, puede cambiarse de forma cuantas veces quiera. Es decir, el pueblo dice tal cosa, yo como representante legítimo del pueblo, otro concepto absurdo, el de representación. Es un concepto que por desgracia inventó un conservador que se llamaba Burke, que fue el primero en hablar del mandato representativo, pero el conservador la representación antigua era una representación de mandato imperativo. Yo puedo representar al señor Luig en un matrimonio por poderes, por ejemplo. Él me da un poder a mí o a la profesora Merino le puedo representar un contrato, un mandato haciendo una compra por ella. Yo la represento con un mandato claro, imperativo, y yo cobro mi comisión, mi corretaje, lo que sea. Pero supuestamente ahora se tergiversó el concepto de representación, por las ideas modernas, y ahora el diputado representa a la nación. Entonces el diputado una vez electo puede votar, hacer lo que le dé la real gana, porque una vez elegido ya representa a la nación entera y vota y hace como le da la gana. Antes eso no era así. Siempre cuento el ejemplo de cuando se reunieron las cortes en Compostela para votar un tributo al rey Carlos V, cuando el pueblo de Compostela al rey del mundo lo echó a pedradas de Compostela, fueron a Coruña, que allí sí que se lo dieron, sí que le dieron el tributo, sobornando a los procuradores, pero lo que no se cuenta, casi nunca lo visto, es que varios de los procuradores fueron ahorcados, dispuestos a sus pueblos, por quebrar el sagrado principio del mandato imperativo. Es decir, no podían hacer lo que le daban la gana, iban con otras cosas. Pues esa era la visión tradicional de las cortes antiguas conservadoras, de que el mandato era imperativo y que no representaban a nadie. Esa es una visión que hay de este estilo.